cocinamos en las delicias de maite potaje de garbanzo con espinaca y bacalao los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como siempre pelando la verdura al pimiento le vamos a quitar la semilla a la cebolla vamos a quitarle la piel y la primera capa y luego vamos a pelar todos los dientes de ajo hasta aquí súper fácil por último pelamos los tomates vamos a pelar todas las verduras y cuando tengamos peladas todas las verduras vamos a coger y lavarlas muy pero que muy bien vamos a trocear el tomate en trozos ni muy grandes ni muy pequeños lo mismo vamos a hacer con los dientes de ajo y también vamos a hacer igual con el pimiento ni muy grande ni muy pequeño con la cebolla hacemos exactamente igual como estáis viendo ahora mismo vamos a trocearla luego añadimos en una olla un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos las verduras que hemos pelado hemos lavado y hemos troceado el tomate el pimiento la cebolla y el ajo y esto lo vamos a hacer lo vamos a refreír cuando esté hecho que esto tardará pues unos 10 bien 10 minutos aproximadamente le vamos a coger y lo vamos a batir bien batido que se quede un puré si va hace falta le añadir un poquito de caldo de pollo una vez que tengamos esto añadimos la espinaca y los garbanzos añadimos también el bacalao desmigado y desalado el pimentón dulce el colorante alimenticio cubrimos totalmente con el caldo de pescado y esto lo vamos a mezclar bien y dejamos que se haga unos 25 30 minutos como ya os he dicho estos son unos garbanzos con espinaca y bacalao que es una receta súper fácil y rápida de hacer pero con un sabor mmm para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y allí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o esta fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese cakes como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o estas paletas de mora o la tradicional con tesa. Recuerda, para endulzarte la vida, postres fáciles y rápidos. Ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos garbanzos con espinaca y bacalao. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.